Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Y amado es saber que ya no puedes vivir conmigo Y que dulces conocer que sigues siendo mi amiga Los tiempos y la gente se pierden en la distancia Pero tú vives cercana como una rosa en mi mano Aunque ha pasado tanto después que nos separamos Te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos Ahora sí, y escucha esta maravilla para que no me olvides Y siempre me lleves en el recuerdo Eso Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Que dulce pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Y amado reconocer que nos causamos heridas Las noches y los días se vuelven una cadena Donde surge tu recuerdo aliviándome las penas Buscando una ilusión me he convertido en ajeno Pero aquí en mi corazón Nos da que es dulce y buena Baila mi junio Vamos corazón palante Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Sonido Killer De San Luis Potosí, México